Hay que aprender de la historia de los procesos de transformación para no repetir errores que nos puedan costar, traiciones y reversas. Hay que aprender de Madero, por ejemplo, que llegar al gobierno y desfondar el partido político, el aparato de organización territorial, puede tener consecuencias muy importantes, puede traer una pérdida de control. Hay que aprender que si se acepta a los oportunistas, hay que tenerlos siempre vigilados, porque van a ser los primeros que traicionen. Hay que aprender también que generar un partido de cuadros es muy importante, porque solo así se desarrollan capacidades de gobierno, pero no por ello se debe descuidar la organización de las masas, no por llegar al gobierno se debe despreciar al partido. Hay que saber también que si uno acepta en su equipo a generales del viejo régimen por su capacidad operativa, no pueden estar todo el tiempo en la primera línea porque es entregarse a sus manos. Y por último, la libertad de expresión es una convicción que debemos defender, pero a la prensa hay que combatirla también con prensa, con la misma potencia, con el mismo alcance. De lo contrario, las partidas se pierden, los traidores florecen por todos lados y los procesos se paran con dinero de la oligarquía.